Música Comienza de todo un poco el mejor inicio de las tardes del canal Cosmovisión así como nos lo dice nuestro querido Lucho Pardo y esto se llenó El rincón de las manualidades hoy es el más apetecido y les voy contando que hay una integrante que les va a encantar porque es la hermana de nuestro compañero Lucho Pardo ella es Carolina Pardo Alfonso esta hermosa mujer de 10 años hoy va a estar aquí como protagonista en este espacio va a ser la ayudante de Vivi Giraldo bienvenidas, me encanta tenerlas acá y de verdad que Luchito te quedabas cortico ayer esta niña es hermosa y como lo dije ahorita y se lo dije a tu papá que está por acá el señor Luis Enrique Pardo parece de más de 10 años o sea que va a ser altísima como el hermano Lucho y eso está muy bien porque a nosotros nos muere lo que nos gusta es cierto, vi en otras que somos como nos gustaría haber tenido unos centímetros de más y esta los va a tener completamente bueno, un abrazo enorme de Luchito para ti por esta familia tan linda por haberla traído para compartirla con nosotros a tu querido padre Luis Enrique Pardo tiene el nombre de artista me gusta, Luis Enrique y bueno, ya sabemos que tú eres el junior tú eres el junior ahí está me perdona, no lo voy a poner rojo pero muy simpático tu papá de todo mi gusto ya lo puse rojo lo comprometí no, de verdad que sí Luchito no se parece nada a ti pero es otra versión muy bonita de Luchito porque la buena gente sí lo tienen igual entonces se le siente el calor humano aquí está el papá de nuestro queridísimo Lucho Pardo él es Lucho Junior y aquí está Luis Enrique la versión real de Luchito Luchito, de verdad que gracias por haberlos traído ricos que estén acá con nosotros y tu hermanita está hermosa que cuñado están diciendo por ahí a ella como así, está muy chiquita por Dios pero está haciendo proyecciones que ya, no, que no muy serio ella es mujer muy seria y saben dónde está bueno, y Vivian, de Mía también ¿cómo te parece la ayudante que te tenemos hoy? no, feliz yo estoy feliz con ella hermosa, ¿cierto? sí, la verdad que sí y mira, ya ya adelantó no, pues ya ya Luchito, ya ya la hizo súper fácil sí, sí no, la verdad que sí súper rico porque mira que acá compartimos un rato bien agradable eso me gusta que los niños participen en de todo un poco y más esta hermosa jovencita yo sé que más de una en casa porque están en vacaciones esta semana de vacaciones está diciendo ay, si el hermanita de Lucho lo hace pues yo también lo voy a poder hacer ajá y se trata del Halloween de este mes tan lindo para los niños y yo voy a darles un mensaje ahí me atrevo a vivir y me ayudas un poquito ajá porque mucha gente no está de acuerdo con el Halloween algunos por la religión otros porque dicen que es una tendencia americana pero eso no hay que prestarle atención la malicia la pone uno y el fondo también lo pone uno para los niños es un mes divertido voy a ir a disfrazarse las princesas, los piratas y demás entonces hagamos que sea divertido para ellos pongámosle a todo eso amor, no horror mi hija le encanta a mí se dio cuenta a ella le encanta y yo se lo comento de la manera divertida esa fiesta de niños donde a estos zombies, fantasmas, brujas hay que perderles el miedo hay que reírse con ellos antes sí, yo creo que es un espacio antes para compartir con ellos mira que el estar, digamos, dándole los detalles los dulces, el disfrazar lo que la mamá le esté pintando pues le esté maquillando le esté poniendo su disfraz yo creo que ese es un momento antes muy agradable para ellos porque los papás les están dando ese tiempo entonces yo pienso que hay dos cositas hoy vamos a tener este proyecto vamos a hacer un porta velas para Halloween acá también esta es como una bolsita bueno, lo puedes utilizar como bolsa de dulces como corta velas y bueno, infinidad de cosas muy bien eso lo vamos a tener más adelante con los materiales para que lo puedan hacer con sus hijos en casa y este mes de Halloween o fiesta de brujas sea muy divertido Lila dime Luchito te cuento que también nuestros televidentes pueden participar con nosotros en el Twitter que el Twitter es arroba DTUPCosmovisión para que nos sigan en el día de hoy y participen de los temas que tenemos para enseñarles en el mejor inicio de las tardes del canal Cosmovisión pero dígalo Luchito acéptelo usted está como cuando a uno los papás le iban a necesitar el colegio juicioso no, y te sientes o sea, la sonrisa de oreja no, la verdad llegaban los papás al colegio y no ese es mi papá ese es mi mamá y me era todo orgulloso de que lo fueran a ver en el colegio la verdad estoy muy contento con la presencia de mi hermanita y mi querido padre que los amo demasiado estoy muy contento de estar aquí con ellos y mostrándoles un poquito de lo que hago bueno, y más contenta claro que te vean en tu trabajo lo profesional que eres vea Enrique valió la pena invertirle a ese muchacho está arrojando los dedos es un excelente profesional un muy buen compañero y también Luchito que bueno que tu papá ya está radicado aquí en Medellín que está hermosa también va a estar por acá se quedó en la familia más completa me alegra por ti porque ya los fines de semana no te va a ver nadie mejor dicho dedicado a la hermanita y al papá así es me van a tener que repartir con la abuelita las tiendas va a ser un problema Luchito no te van a soltar quiero también dar un saludo a la mamá de Carolina porque está bien el programa a Gloria Alfonso un abrazo para ella que también está aquí en la ciudad de Medellín una hermosa hija tiene